Hay bondad en el fondo, si te llamo y te digo, che, no, pará, me metes en un gran quilombo. Depende todo el nombre y sus circunstancias. Salud no. Salud no, para eso está la nata. Siempre los límites son para el chimento y resulta que los límites los corren los otros periodistas, los serios, los que trabajan con el rigor de la información. ¿Cuántos mitos hay en la farándula? Está lleno de mitos, lleno de mentiras, de pavadas. El mito de Tinelli, había gente que yo tengo un primo que trabaja ahí que lo veo. Y Tinelli mismo se ríe de eso. El chimento de la sexualidad es como el que da más vuelta, pero de la paternidad me parece muy hiriente. ¿Cuántos años escuchamos que la historia de Ricardo Danil y Juana Repetate que un día alguien le preguntó, y Reina dijo, si interesa te hacemos un ADN, un escándalo fue. Que en vista se llevaba todos los regalos a la casa. Eso es verdad. Ha 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 ha.